¿Puedo? Este es el cabello rojo, muy bien, ya, yo te ayudo a sostener, dale, otra. Es el vestido morado. Ajá. Ya. Ya, ahí, ya, ahí, no la muevas, no la muevas. No, Marcel, por favor, busca otra ficha, no, Marcel. Ajá, ahí va, muy bien, excelente. Yo lo pongo más bajito. Ya, no importa, esa le pones ya mismo, aplástale bien aquí, ven. Eso, con el dedito. Aplástale, aplástale, aquí, aquí, aquí falta. Ya, muy bien, ahora sí acomódale esta ficha que está chueca. Esta, eso, ahí, ya, muy bien. Yo te ayudo teniendo porque no se desame. El ojito de la Barbie, mírale, el ojito. ¿Dónde está el ojito? Aquí. Ahí está, ¿viste? Más bajito. Eso. Y ahí está la carita de la princesa negrita también está, mira. Sí, es un vestido morito. Morado. Morado. ¿Dónde va este? Déjame ver ahí la vocal A abajo. ¿Dónde está el ojito? ¿Mande? ¿Dónde está el ojito? ¿Dónde está el ojito? ¿Dónde está el abrigo? No, ya, sí. Esa es la vocal A. Estoy ahí, sí. Y ese va? Excelente. Sí. Muy bien, cuidado, se daña. Eso, aplástale aquí con el dedito. Eso. Mira, Marcela, en la ñaña sí pudo. ¿No? Sí, ahora te toca a ti, solito. Sí, ahora te toca a ti, solito. Eso. Eso es mujer. A ver, bravo, bravo. Es que yo no puedo aplaudir porque tengo el teléfono en la mano. Muy bien, estamos 21 de junio del 2018. Ahora le toca al ñaño. Muy bien. Ya, ahora aquí está el ñaño. Noelia lo hizo en dos minutos diez, más o menos. A ver, Marcela, ven. Es este, nenita, ¿no? A ver. Noelia, dame permiso, mami. Permiso, dame. Sí, voy. Ya, muy bien, ese va ahí. Oye, no voy a tocar a mí. Oye, toca a mí. Oye, toca a mí. Oye, toca a mí. Ya, muy bien. Oye, toca a mí. Esta es la vocal O, mira, es verde. Eso. Ya. Noelia, dale permiso al ñaño. Tú ya armaste. Aplasta bien, Marcela, aquí, ve. Aplasta bien con el dedito. Esto. Ya, pero aquí está. Está chueco. Está chueco. Sí. A ver, pon bien, pon bien, mi amor. Déjale, mami, déjale ahí. Oye, toca. Espérate un ratito, mira bien. A ver, toma. Mira. Ya. Por uno, por uno. Eso, uno por uno. Uno por uno. Ese es el ojito. Muy bien. A ver, mami. Voy a tocar a mí. Pero le toca al ñaño primero. Tú ya hiciste, ahora le toca al ñaño. Voy a primero tocar a mí. Papi, papi, mira, a ver, ¿dónde está el ojito de ella? A ver, Marcel, espérate. Marcel, ¿dónde está el ojito de ella? Ya, a ver, pon bien la ficha. Pon bien, pon bien. Excelente. Aquí aplástale con el dedito. Aquí aplástale con el dedito. Eso. Muy bien. A ver, toma, espérate, Noelia. Toma. Mira la vocal, la vocal A. Uy, cachudo. Uy, cachudo, ñaño. ¡Ay! ¡Ay! Te cañé yo. Espérate. Eso, eso, está bien, está bien. Está bien, está bien. Eso, muy bien. Falta una más. Falta una. Una más. Aproximadamente dos minutos se llevó en armar el rompecabezas Marcel también. Sí, el rompecabezas. Ajá. Aplástale bien la ficha. Eso es mujer. Eso es mujer. Mujer y espérate. ¡Bravo, Marcel, bravo!